Así es, Juan, porque muchos creemos que el poder borrar información nuestra del Internet es prácticamente imposible. Sin embargo, Enrique habló con el comisionado Alejandro Torres Rogelio, con quien comentaron acerca del derecho del olvido de datos en Internet. Vamos a ver qué dijeron en InfoDF. ¿Qué es el derecho al acceso a la información? Por otro lado, por supuesto, del acceso, del derecho al acceso a la información pública, protección de datos personales. Pero ahora también hablaremos de la contraparte, que es este derecho al olvido. ¿De qué va? Porque ahora ha sonado mucho en redes sociales, en Internet, esta parte de ocultar en algunas ocasiones información o borrarla de la red. Este es un debate que se está dando de manera muy afortunada en nuestros días, producto también de nuestra época, en la cual Internet nos ha traído nuevos retos, sin lugar a dudas. Estamos aprendiendo en conjunto, ¿no? Sí, así es. Y estamos abriendo brecha en muchos sentidos con esta innovación de Internet y lo que venga y lo que surge cada día. Y una de ellas tiene que ver con aquellas personas que sienten vulnerada su privacidad, su honra, su honor por la información que está publicada en Internet en algunas páginas. Y entonces ellos dicen, bueno, es que eso me lastima y quiero que ya no esté... Yo no lo autoricé, ¿no? No lo autoricé y además me está provocando un daño, un daño moral muchas veces, ¿no? Y entonces esto da surgimiento al derecho al olvido. Pero es algo que ya tenemos nosotros en nuestra legislación, incluso a nivel federal y también local. Y esto tiene que ver con los llamados derechos ARCO. ¿Qué son derechos ARCO? Finalmente el derecho ARCO es acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales. Y el derecho al olvido en realidad no es un derecho como tal. El derecho al olvido se puede realizar a través del derecho a la cancelación de tus datos personales o a la oposición de que se estén tratando tus datos personales, es decir, difundiendo, por ejemplo, ¿no? Así que mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo podría hacerle? Bueno, el derecho al olvido, pero a través de la cancelación o bien de la oposición al tratamiento de sus datos personales puede ser una opción. Y no es muy engorroso todo el trámite, se tiene que analizar. No, no es fácil, no es fácil. Pero por ello es que existen órganos garantes como el InfoDF que garantiza este derecho, pero frente a la información que le dan a los datos personales las personas, pero instituciones públicas de la ciudad. Si tú sientes vulnerado tu derecho a los datos personales, pero por alguna empresa o algún particular, entonces tienes que recurrir al INAI, esa es la instancia que te permite defender la protección de tus datos anteparticulares. Ante instituciones públicas federales también sería el INAI. Ante instituciones públicas locales sería el InfoDF en el caso de la Ciudad de México o el órgano garante de la ciudad en donde te encuentres. Pero otra cosa que también es muy importante señalar en esto es, como mencionabas al principio, la contraposición al otro derecho que es el acceso a la información. Y ahora hay un debate muy interesante, muy rico, en el cual se señala que a lo mejor se trata de un funcionario o un exfuncionario que cometió algún delito, un acto de corrupción, algo, y quiere ahora que no aparezca en su historia, en las páginas de internet o no haya ningún registro. No, claro, que no haya ningún registro en ninguna parte de lo que ocurrió. Entonces, por supuesto que hay quienes se oponen a ello porque dicen, no, hay una cuestión de censura ahí, hay un derecho a saber, porque además esa persona era un funcionario público y en el ejercicio del servicio público probablemente cometió esa irregularidad, ese delito. Es correcto. Entonces, no sería correcto también borrar esa información. O no nada más un ex servidor público, también hay particulares que cometen delitos, ¿no? Y entonces, pues hay otro muñeco en el que dice, bueno, por supuesto que tenemos derecho a saber, ¿no? Claro. Lo que ocurrió con esa persona, sobre todo si tuvo vínculo con funcionarios públicos o instituciones públicas, ¿no? Y estuvo involucrado en ello. Y la corrupción para que se dé tiene que haber dos caminos, ¿no? Claro. Al final. Así es, así es. Entonces, por supuesto que hay quienes reclaman con mucha razón que esto pudiera, el derecho a olvido pudiera ser el pretexto para ocultar actos de corrupción. El historial de un servidor público, por ejemplo, o de un político, o de una figura pública, ¿no? Porque también decía yo de particulares, bueno, hay particulares que participan de manera voluntaria en cuestiones públicas y finalmente, bueno, tienen que asumir una responsabilidad también respecto de lo que hacen en ese campo de lo público. Claro, claro. Nadie tendría derecho a meterse con tu vida privada, eso sí queda claro. Pero en la arena pública ya son otras reglas. Claro está, porque ahí ya estamos involucrados, pues, la ciudadanía completa. Así es. Y siempre ante la duda, porque es un tema complejo, de verdad, siempre ante la duda, lo que más recomendamos es que se acerquen al órgano garante. Y ya les digo, les repito, si es un derecho que quieren ejercer ante una autoridad pública, ante alguna institución pública, acudan al órgano garante correspondiente, ya sea el INAI o el InfoDF, a informarse. Si es ante un particular, que es el que está cometiendo probablemente esta violación a su derecho al honor o sea, entonces acudan al INAI, porque ante particulares se ejerce este derecho a través del INAI. Claro está. Muchísimas gracias, comisionado Alejandro Torres Rogelio, por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Por informarnos, por transparentar mucho más las actividades que se hacen aquí en el InfoDF y que están, por supuesto, en pro de los derechos de los ciudadanos. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos en la próxima. Claro que sí. Nosotros regresamos a tus ciudades. Vámonos.